Cualquier información no representa nuestra opinión. Estamos abiertos a aclaraciones o derechos de réplica. Suscríbete y activa las notificaciones para que te enteres cada que subimos un nuevo video. A finales de noviembre causó revuelo la sorpresiva salida de Carmen Uñez del programa Al Extremo. Tiempo después se confirmó que la conductora se retiró de todo TV Azteca. Cabe señalar que Carmen no se despidió de su público oficialmente a través de la pantalla, sino que la presentadora escribió varios mensajes en redes sociales, dejando entrever que estaba fuera de la Jusco. Tras su inesperada salida no tardó en surgir el rumor de que la famosa se encontraba en pláticas con Televisa. Entre las versiones que corrieron fue que Muñoz se incorporaría al matutino hoy, sin embargo no fue confirmada. Pero ahora Juan José Origel reveló que Televisa sí contactó a Carmen Muñoz para conducir el especial del año nuevo, aunque la televisora no logró llegar a ningún acuerdo con la famosa. La semana pasada comentamos que una conductora muy famosa de la Jusco se venía a Televisa. Se trataba nada más y nada menos que de Carmen Muñoz, pues el regreso no se llevó a cabo. Ella estaba contemplada para conducir el especial de fin de año, pero a la mera hora no se concretó la participación y no estuvo. Fue lo que dijo el periodista de espectáculos y aclaró que el programa de año nuevo sí se grabó, pero en el lugar de Carmen Muñoz se quedaron Tania Rincón, Odalis Ramírez y Paul Stanley, por lo que Carmen sigue fuera de Televisa. Pero parece que si sí estuvo en pláticas con los de San Ángel, pronto podríamos verla en la competencia de Televisión Azteca. Si te gustó este vídeo dale like y compartir, ya que todos los días te traeremos el alboroto de los famosos.